Acaba de decir el presidente de Asturias, el señor Fernández, que cada vez que el señor Puigdemont tiene una alternativa, coge la peor. Y ahí él volvió a demostrar que esa es su posición política ante casi todas las cosas. Es evidente que su conferencia no ha aportado absolutamente nada nuevo, su posición sobre lo que él piensa de Cataluña y su posición sobre lo que él está representando y el perjuicio que está representando para todos los catalanes es evidente y parece que no va a cambiar. Por lo tanto, lo único que le pediríamos a todas las fuerzas políticas en Cataluña, también a los nacionalistas, es que dejen de ser aconsejados por un señor que ya no pinta absolutamente ni en Cataluña, ni en el conjunto de España, ni tampoco ante las instituciones europeas. ¿Cree que asistimos a una primera votación de investidura? Yo creo que el reglamento del Parlamento de Cataluña es muy claro al respecto de cómo se tiene que hacer una investidura. Es muy claro también el informe de los letrados al mismo respecto y yo creo que cualquier persona con sentido común sabe que un debate de investidura tiene que ser con la presencia física de aquella persona que intenta conseguir el apoyo de una Cámara, que es así como funciona nuestro sistema democrático. Por lo tanto, es imposible que Puigdemont sea presidente si lo que pretende es hacerlo a distancia. Imposible, absolutamente imposible. No le quepa ninguna duda. ¿Se lo ha mantenido de algún tipo de relación institucional con el presidente del Parlamento? Le digo porque ayer no ha sido lo que no, no ha hecho entrevista con el suelo. Bueno, nosotros lo que le hemos pedido al señor presidente del Parlamento es que antes de enviar cartas a nadie más, que se dedique a hablar con los partidos de la oposición en el Parlamento de Cataluña, que es su primera obligación como presidente de todos los diputados que están allí representados, representan al conjunto de los ciudadanos de Cataluña, que hable con la oposición, que ayer claramente le pidió que reconsiderara su posición al respecto de poner como candidato a un señor que ha demostrado o que ha manifestado que no quiere estar presente el día de la investidura. Muchas gracias.